Música ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, una vez más aquí en Tucumán esta vez en el segundo Festival Internacional de Cine de Las Ungas con el honor de ser la película de apertura, Corralón, película que estrenamos hace una semana en Buenos Aires La nueva hija de Eusebio la ven mal creado exactamente, ahí estamos con esta peli y lo bueno es que abrimos el festival un festival super interesante de cortos con dos secciones, defiendan el cine independiente el cine nacional y muy orgulloso, muy orgulloso de formar parte ¿Quieres que nos contás eso? Actor, director ahora estás de productor, contanos lo que es este proyecto de Eusebia y aparte Corralón que es una película que ha sido muy a pulmón es una película totalmente independiente todos los que vieron la película o la que la van a ver, van a ver a todo ese equipo técnico actores, la artística a todos trabajando a Don Oren por el proyecto una película que se autogestionó y es el primer hijo íntegro de Eusebio en Lidera esta productora de los hermanos Pinto que me tiene a mí sumado como un productor artístico y teníamos un deseo de firmar ya no podíamos esperar a que salga un subsidio que salga a conseguir fondos teníamos una historia, un corralón que nos prestaba todo una ciudad de Moreno, unos vecinos que se coparon y salimos a rodarla una película que la filmamos los fines de semana con el laburo y las ganas de todos ¿Por qué corralón? yo bueno, vi más o menos la verdad de la vida de los albaniles que es como una doble parte transcurre, transcurre por un lado en el corralón y después se habla de este corralón que nos acorrala a todos de esta lucha eterna, antagónica de nuestra historia argentina de diferencia de clases y también lo que está sucediendo en un tiempo esta parte de este odio de esta intolerancia que existe entre las mismas clases también ¿en qué papel te sentís más cómodo? ¿o son distintas facetas que vas haciendo? estoy empezando a hacer un curso de esos de baile del caño un poco el trabajo de productor lo vengo haciendo de siempre yo no dejo de hacer teatro independiente yo cuando ensayo mis obras circuito independiente a los actores los cito también para hacer la escenografía vienen a ensayar y estamos ahí cortando maderita haciendo empapelado, pintando mientras que se seca practicamos una parte de la obra es parte de nuestro oficio tengo una formación que viene viene de ahí nací en un teatro independiente mi viejo tenía un teatro actor, director un apasionado y bueno ahí hay algo que te forma no solo con el oficio de actuar o dirigir sino de ser ser una persona de teatro te criaste con eso mi consejo ahí nuevas generaciones estudiar, formarse y hacer al mismo tiempo constantemente equivocarse mucho porque eso deja un aprendizaje que marca fuego bueno te dejo tranquilo Luciano la verdad justo te estás yendo felicidades por Eusebia felicidades por Corralón bienvenido Vuelta Tucumán y bueno éxitos muy agradecido un beso a vos a toda la producción que siempre están acompañando a toda la gente ahí en sus casas hogares oficinas no sé dónde estarán mirando el programa en este momento y nuevamente invitarlos al cine de Tafi Viejo que tengo el honor de ser el padrino de esa sala recuperada y vean Corralón Música Música Gracias por ver el video.